Después de analizar lo que ha sido mi vida Todo lo que he sufrido desde el día en que nací Puedo manifestar que el destino a mí Solo me ha deparado sufrir esta herida Debo a mi pobre alma, condolida Que a gritos me suplica no vivir Debo a mi pobre alma, condolida Que a gritos me suplica no vivir La herida de que hablo nadie la puede ver Porque es dentro de mi alma donde ella está sangrando Pero con toda calma me estoy recuperando Y sé que paso a paso yo la podré vencer Me ven regocijado al parecer Pero solo yo sé que estoy sangrando Me ven regocijado al parecer Pero solo yo sé que estoy sangrando Sí, yo me estoy bien ¡Adiós! Abriendo mis senderos con miles padeceres Lucho incansablemente por la superación Y es que a mi corazón lo veo terriblemente Sangrando por desprecios y desesperación Y rogándole a Dios, omnipotente Que este cuerpo le tenga compasión Y rogándole a Dios, omnipotente Que este cuerpo le tenga compasión ¡Adiós! 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 ¡Adiós!